...el Festival de Música Popular Barbarito X, que se celebró en las Tunas y Manatí en los últimos días. Hace 13 años, se honra al Príncipe del Danzón en los predios donde vivió, y hasta aquí llegan artistas de diversas partes del país para defender la música cubana, de la mano del presidente del certamen, Pablo X, hijo de Barbarito, y director de la orquesta que lleva su nombre. Precisamente este año, la agrupación llega a su aniversario 50, y en el Festival de Música Popular, volvió a ser protagonista del evento, y a contar con la guía del Premio Nacional de Televisión José Ramón Artigas, en la dirección de todos los espectáculos artísticos. La mayoría de los arreglos musicales del certamen, corrieron a cargo del maestro Miguel Patterson, también Premio Nacional de Televisión. Bajo su batuta, se unieron las orquestas Barbarito X y Cuba Clamé de las Tunas. Autores como Pepe Delgado, Carlos Puebla y Leopoldo Ulloa, fueron homenajeados en la ocasión, y se destacaron los desempeños virtuosos de los solistas que interpretaron varias de sus composiciones. Se alternaron instantes muy cadenciosos con otros más rítmicos, y el auditorio apreció como momento más emotivo del festival, el de la entrega de la distinción Barbarito X al maestro Artigas. La identidad cultural de la nación es la gran ganadora de eventos como este, a cuyo término se aprecia un saldo positivo para nuestros géneros tradicionales y populares, otro tanto a favor de la música cubana. En las Tunas, Anibis Labarta, Noticiero Cultural.